Bueno, aquí estamos buscando solucionar los problemas de España y creo que nos he encontrado. ¿Quién es ese? Pero verlos, verlos igual los veis ahora, mira. A Puddemont, que está muy duro últimamente. ¿Cuál es Bruselas? 70 toleradas de puro amor y pura democracia. Conecta, si el siguiente eres tú, cabrón. Ahí está. Increíble.